¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, después de muchos esfuerzos, logró tener su sede propia. Ubicada en el sector de la Soledad, en la localidad de Teusaquillo, muy central en la ciudad de Bogotá, para que tengan acceso las diferentes personas, amigos, amigas, compañeros y compañeras que quieran visitar la Casa de Maíz, pero sobre todo, afiliarse, hacerse socio, militante del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. La Casa de Maíz tiene un significado muy especial. Dicen los mayores y las mayoras que la Casa significa un paso importante para lo que viene en las próximas elecciones, para el 2022, para el 2022, donde el Movimiento Alternativo Indígena y Social, como parte de la gran confluencia alternativa y progresista del país, quiere ser gobierno y quiere ser poder. Estas fueron las impresiones de ese maravilloso lanzamiento e inauguración de la Casa Maízista. Gracias. Bueno, esta apertura ha sido cargada de mucha emoción, de mucha alegría, de muchos recuerdos, de historia, pero sobre todo de esperanza. Hoy hemos dejado acá un mensaje de unidad, desde aquí, desde esta casa, que más allá de un bien material, es un símbolo de resistencia, un símbolo de que el maíz ha llegado para construir democracia, ha llegado aquí a la ciudad capital, a la ciudad de todos, a quedarse. Pero sobre todo desde aquí queremos nosotros cambiar la correlación de poderes, cambiar la fuerza que hoy nos representan en el Congreso de la República y que no representa las necesidades ni al pueblo colombiano. Desde aquí mandamos un mensaje de unidad a que los sectores alternativos, sociales y populares del país tenemos y estamos en la disposición todos los pueblos indígenas, pero desde el movimiento maíz, a construir esa unidad que merece nuestro pueblo colombiano. Estamos preparados para hacer poder, estamos preparados para gobernar y hoy parte y símbolo y muestra de esa preparación es hoy esta casa, Julián, una casa del pensamiento, la casa de la paz, la casa de la democracia, la casa de la pluralidad y sobre todo la inclusión de todos los sectores, campesinos, afros, indígenas, estudiantes, sindicatos, los maestros. Eso es el maíz y está abierta a sus puertas para todos ustedes. Bueno, significa un avance importantísimo porque es la institucionalización oficial del movimiento como organización política en este país. Esto no es solo una sede, significa directorio que tiene unos alcances de tipo político, económico y sobre todo democrático, es decir, hemos crecido y aparte de eso, por ser de origen étnico y de diversidad, significa una maloca que es la casa de las expresiones de este país, significa un avance muy importante hacia la consolidación de la organización. Esperamos que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer esta importante propuesta del movimiento alternativo indígena social maíz, que es incluyente, participativa y sobre todo social, que buscamos siempre el cambio para las problemáticas que vive nuestro país. Hoy tener una sede administrativa da no solamente institucionalidad, sino también de cierto modo genera mayores garantías y oportunidades para los militantes, maicistas, hombres y mujeres que están de cierto modo con ese propósito de un cambio de una sociedad, pero también sobre todo de un gobierno, tanto departamental, local o nacional. Hoy tener aquí una sede administrativa genera no solamente la posibilidad para que tengamos una cercanía con el ciudadano, con esos maicistas que hoy, de cierto modo, quieren hacer parte de este cambio y de esta transformación social y parte precisamente de un espacio en el cual podamos todos interactuar con nuestro comité ejecutivo, nuestros concejales, diputados, alcaldes, gobernadores, que sea el puente de interlocución de la sociedad, de nuestros militantes, con las instituciones, con el gobierno, pero sobre todo con ese cambio que queremos para toda la sociedad y especialmente para nuestro país. El movimiento alternativo indígena y social, un movimiento político que creamos hace poco más de seis años, lo creamos pensando en que este movimiento político iba a ser una alternativa de poder real en este país. Hoy estamos inaugurando nuestra casa, nuestra casa de maíz en Bogotá, pero hoy estamos sembrando esta casa aquí para quedarnos, para quedarnos donde está el poder político. Porque maíz va a ser gobierno. Más temprano que tarde vamos a estar, no solamente en la casa de maíz, sino en la casa de Nariño, construyendo, gobernando este país para avanzar en los cambios y en las transformaciones que requiere Colombia. Es un espacio, es una minga para reconciliarnos con los ciclos y procesos vitales de la naturaleza, con toda la diversidad de este país que se manifiesta en la cultura, pero también en sus diversos ecosistemas. Aquí lo que hay es el sueño de una nación multiétnica y pluricultural y nuestro compromiso de lograr la mayor convergencia ética, social, cultural y política para honrar este Estado Social de Derecho. Es un símbolo que cada vez más representa la unidad de nuestros pueblos de la Avyayala, que hoy se conoce como América. Y allí, pues cada cuadrito representa, tiene un lado de 7, 28, es también un liderazgo femenino, lunar. Es como nosotros entendemos que aquí hay otras nociones de tiempo, de espacio, y que el Pachacútic es un tiempo donde renacen nuestras dignidades, donde renace nuestra América. Tengo el honor de ser fundador de este gran movimiento, que empezamos a gestar desde el 2002, en el seno de la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde pude ser su primer candidato y su primer presidente. Entonces, para mí es motivo de alegría, de orgullo, hoy ver los frutos de esas primeras semillas que contribuimos a sembrar desde hace varios años en este gran movimiento, en esta gran maloca, en esta gran diversidad que significa el movimiento alternativo indígena y social, y social maíz. Entonces, no más que alegría y contento con ver cómo crece esta semilla, cómo se multiplica, que sin duda alguna va a dar mucho de que hablar. Para ayudar, para liderar, digamos, gran parte de la agenda política del país. Digamos, la primera vez que decidimos retomar este proyecto político fue en el Congreso, en el VIII Congreso de la UNI, en 2008. De ahí pasaron como ocho asambleas. Sí, y quizás lo que he contado hace un rato tiene que ver con cómo se gestó el nombre del movimiento. Yo recuerdo que se hicieron, hicimos como un concurso, con varias propuestas. Compañeros del Consejo Regional Indígena del Cauca querían recuperar el nombre de la ASI, que nos habían llevado en su momento, le querían poner la cita, Alianza Social Indígena Colombiana, y otras voces, digamos, que decidimos crear un nuevo movimiento político, nos la jugamos por colocar un nuevo nombre, crear un nuevo movimiento político. Y salieron varios nombres, en ese momento. Había uno que le llamaban el movimiento indígena revolucionario, y dije, no, por eso no va a votar ninguno. Otros con la cita, otros propusieron otros nombres, y de repente un compañero salió, propongámosle maíz al movimiento. Y bueno, nos quedó sonando por el movimiento, por lo amplio o alternativo, que era que estábamos buscando la sigla, por lo indígena, que recuperaba esa identidad. Pero teníamos dudas con la Z, porque tú sabes que maíz se escribe con Z. Y en ese momento estaba de candidato un tal Zuluaga por ahí, que no nos convencía. Entonces, con Z, ¿qué pega? Y de repente sale el mismo compañero indígena que propuso el nombre y dijo, maíz con S a lo indio, pero porque es lo social de este país. Y vamos a gobernar juntos. Bueno, un saludo muy especial para toda la familia maíz de toda Colombia. La verdad para mí ha sido muy satisfactorio haber venido a esta dirección nacional y haber podido conocer a todas las semillas que han germinado en los diferentes rincones del país. Por ejemplo, esta semilla germinó en el municipio de Samaniego, en el departamento de Nariño. Bien sabido por ustedes, conocido este municipio por la vil masacre sucedida el 15 de agosto de este año, donde asesinaron vilmente a jóvenes, jóvenes con esperanza, jóvenes que empezaban a vivir, que era nuestro presente y nuestro futuro. Para mí el movimiento maíz es un movimiento nuevo de seis años, pero que ahorita ya tenga esta casa, a mí me parece supremamente importante. Y cada día, el llamado que yo hago a toda la familia maíz, que cada día estas semillitas que en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios crecemos, que cada día empiecen a germinar más y más. Vieron ustedes la emoción, el colorido, las voces del lanzamiento de la sede del Movimiento Alternativo Indígena y Social. Va a ser un espacio que permitirá la reconciliación, permitirá el diálogo, el encuentro y, sobre todo, como dicen los mayores y las mayoras, tejer, tejer un nuevo futuro de esperanza dentro de una mirada progresista, alternativa, pluriétnica y pluricultural para Colombia. Así quedamos. Nos veremos en otro capítulo de Maíz, que es el Movimiento Alternativo Indígena y Social de la oposición política en Colombia. Provocamos la nueva discusión de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!